El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizó una gira de trabajo en Dallas, Texas, con el propósito de fortalecer la relación política y comercial con esa entidad. La Cancillería informó que durante su estancia en la ciudad estadounidense, el funcionario mexicano se reunió con el gobernador del estado, Greg Abbott, y con el alcalde de la ciudad de Dallas, Mike Rawlings. Además, participó en la inauguración de la nueva fábrica de pastas de La Moderna, propiedad de un grupo empresarial mexicano en la localidad tejana de Clebur, Notimex.